Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a su casa Esta tarde la presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí Disfruta esa presencia, disfruta tú que estás ahí en su casa Disfruta esa gloria, esa presencia hermosa del Espíritu Santo en ese lugar Le bendecimos, te amamos, sean llenos del Espíritu Santo ¡Oh! Con las manos arriba, vamos ¡Uh! Si se quema, solo para cantar, solo para cantar De ti, re, que yo soy Lleno de gracia, lleno de favor, lleno de vuelo Y vuelte en su mando, vente confianza, vente más cerca, vente buscando Vente dando para ir a lugar y bueno ¡Ah! ¡Ti! ¡Tú! Si! Con las manos en alto, recibe ese fuego ahí ¡Mucha! ¡Presión! Lleno 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 ¡Sea lleno del Espíritu Santo! Con las manos arriba así Las dos manos hacia arriba Adorando al Espíritu Santo De ti, de quien yo soy Lleno de gracia, lleno de favor Lleno de fuego y vuelve insumando De ti confianza, de ti más cerca De ti buscando, de ti dando Que regalas con tu mano Adiós, con las manos en esto Recibe ese fuego ahí Mucha presión Lleno, lleno Lleno del Espíritu Santo en mano Lleno, lleno del Espíritu Santo en mano Oh, 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 oh Lleno, oh, 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 oh Lleno del Espíritu Santo en mano Oh, 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 oh Aplaudiendo al Señor juntos Una vez A ver Con las manos arriba Una vez Uno, dos, tres Ahora dos, dos, dos Vamos Ahora tres Y ahora cuatro hermanos Cuatro hermanos Cuatro hermanos Dos más arriba Aplaudiendo directo sin parar Oh, 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 oh Hay unos hermanos aquí Que no saben contar verdad Una vez el hermano tocó dos veces Tres veces el hermano, cuatro Alegría en la casa del Señor Levanten sus manos ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? De un grito Un grito de júbilo ¿Cuántos están en esa tarde Llenos del Espíritu Santo? Ahí fuera de la casa Levanten sus manos así vamos Una vez, una vez Ahora dos Y ahora aplaudiendo directo Un minuto, un minuto, un minuto Un minuto Aplaudiendo directo sin parar con alegría Hay que aplaudir así Vamos entrenando ¿Ustedes son latinos o americanos? Yo amo los americanos Pero somos latinos llenos del Espíritu Santo ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Ahí vamos Así, así, así Moviéndose en la presencia del Espíritu Santo Los que están llenos Levanten sus manos arriba Aplaudiendo y bailando Aplaudiendo y bailando Directo sin parar En la presencia del Espíritu Santo Vamos ¡Cuántos están llenos del Espíritu Santo! ¡Oh, oh, oh! ¡Serma! ¡Oh, oh, oh! ¡Serma, línia, glímpa en el su ando, hermano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Serma, oh, oh! ¡Serma, línia, glímpa en el su ando! Espíritu Santo Vida das con tu amor Eres luz que en ti te la esperas Eres Dios, corazones renuevas Grande herencia Y en su aliento En mi ser, por tu Espíritu en ti Te alabaré En su aliento En mi ser, y te alabaré En mi ser, y te alabaré En mi ser, y te alabaré Vida das con tu amor Eres luz que en ti quieras Esperas, eres Dios, corazones renuevas Grande eres Dios Y en su aliento En mi ser, por tu Espíritu en ti Te alabaré En su aliento En mi ser, y te alabaré Por siempre Por siempre Eres tu aliento Y en mi ser, por tu Espíritu en mi Te alabaré Eres tu aliento Y en mi ser, y te alabaré 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 Grande es Dios Te alabaré Te alabaré Oh, salto, salto, salto La tierra te exaltará Todo mi ser te cantará Grande es Dios La tierra te exaltará Todo mi ser te cantará Grande es Dios En mi ser, y te alabaré En mi ser, y te alabaré Por siempre su aliento en mi ser Por tu Espíritu en mí te alabaré Su aliento en mi ser Y te alabaré por siempre La tierra te saldrá Todo mi ser te cantará Grande es Dios La tierra te exaltará Todo mi ser te cantará Grande es Dios Todo mi ser te cantará Tu luz y yo me salvó y alembró la oscuridad Llevaste la cruz por mí Tengo un dolor en ti Con tu poder que a la muerte doy a ti Tengo un fuego que arde sin control Eres el deseo De mi corazón Porque tu amor y mi ser que no se impara Que alumbra la oscuridad Tengo un fuego Tengo un fuego Tengo un fuego Que alumbra la oscuridad Que no es mi vara y alumbra la oscuridad Tengo un fuego Tengo un fuego Llevan sus manos arriba en el nombre de Jesús Cuando usted ni el fuego del Señor Ante mi ser por ti, por ti Ante mi ser por ti, por ti Ante mi ser por ti, por ti Ante mi ser por ti Adelar, 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 adelar Vengo un juego, que antes encontró, eres el deseo de mi corazón Con tu amor en mi ser, que me dispara, en la luz, en la oscuridad Vengo un juego, tengo un juego